Ah, pues, ya viste el baile que me saqué, güey. Ah, ya se dio la acción. Espera, deja bajar. Ya ves, ya ves. Te van a agarrar balazos y vas a gritar, güey. En su round. Oh, bueno. Pues nada, el... Mucha gente pensará que después de 10 horas a uno no le va a gustar jugar esa madre, pero, güey, o sea, yo he jugado muchos juegos chingo de horas consecutivas, ¿por qué no lo jugaría? Pues sí. Ah, y eso me gusta este juego, está genial. Está entretenido y tiene muchas las buenas. Está exquisito, papu. Aguanta, vamos a... El día de pasco, todo bueno. Ahí está, ya tengo. ¿Qué pedo, picharero? Vamos a matar a todos. Vamos a matar a todos. Muerte y destrucción. Y cumbias. Checa el mapa, vamos a marcar dónde vamos a caer. Déjame ver. Ando viendo la ruta fea que nos tocó, güey. Está muy fea esta ruta. Vamos a evitar caer... Sí, vamos a evitar caer en donde están todos y nos vamos a tirar para el castillo. ¿Estás viendo el mapa? ¿Al castillo al lado? Sí, mira. Nos vamos a tirar desde aquí, mira. Nos vamos a tirar desde aquí y vamos a volar todo esto. Ok. Ah, todos deseándose feliz cumpleaños y felicidades y así. Vámonos. Tírate, esquineado. Tírate, esquineado. Vámonos. Tienes suficiente vuelo para caer en el castillo. Así que no te preocupes. Ah, pues... Sí, este paraguas que traigo, güey, es de un moderador, güey, de un admin del juego. Es de Plum. Se llama Plum el admin. Y yo me siento honrado. Me han bendecido los dioses. Este lo saqué hace ya rato. No creas que es nuevo, eh. No más que como nunca grabo ni nada, es como que, uy. Pinche gente nunca se da cuenta de lo que ando sacando. Aquí hay un... Uy, nivel 3, Matanga. Del gabacho. ¿Ya conseguiste armas? ¿Te deco? Sí, no, pero era para mí. Si te consigo uno, te lo marco. Lo que no encuentro... Sí tengo armas, pero lo que no encuentro es una... como una pistola. ¿Una pistola? Ah, bueno, tengo una. Hay que hay cinta, hay que hay mucha cinta. Mucha, ahí voy para allá. Ehm... Uy, ya agarré. Aquí me aparecieron dos, ya voy full cinta yo. Ok, yo no... Apárate, son dos. ¡Ay, joder! Ah, perro. ¿No quieres este? ¿No quieres este? Pistolas duales. Eh, sí, me las voy a llevar. Me las voy a llevar, me las voy a llevar. Ahí voy para allá. Hay un de este para curarse rápido y tengo mis botitas silenciosas. ¿Para qué, güey? ¿Te gustan las medias? Vea, culero. Ahí está. Fuga. Aguanta, ¿quieres la bomba? Vámonos, porque estamos fuera del círculo. Si encuentras una... Una pistola de veneno, ¿me la das? ¿Me dices dónde está? Ah, pero azul, pero azul. Azul. ¿Las verdes? No, las verdes están muy culeras. Ya la traigo, la verde. Es que la verde no sirve mucho, porque aunque tiene penetración de armadura, ya sabes, no es como que envenene mucho y la verdad solamente es muy psicológico el daño. Vente, güey, te va a agarrar el círculo, eh. Ok. Ah, posimón. ¿Qué tienes planeado para tu gatito? Conseguirle ítems, no sé, una nueva especie o qué chingados. Mínimo los skins de las armas, sácale. Aquí hay ya cool de alitro, por si te falta. Voy a alitro. Vamos a saltar. Aquí hay un guajolote, o no sé. Súbete, súbete, súbete. Súbete, gato con botas. Súbete. Uy, la de veneno está detrás de nosotros. ¿Estaba una de veneno ahí atrás? No, que ya no era el veneno. Ah, perdón. Ya me había asustado, dije, se me pasó la pistola de veneno, dije. Aquí está hasta rato de un episodio del... Ah, sí, no han sacado episodios. Uy, está lloviendo, está lloviendo. Banana. Price banana, güey, ya quisieras. Ah, pues, la gente se va a enojo por el video que acabo de subir. ¿Por qué? No, el video, el de Animal Royale. Yo sé que no sabes de qué habla. Hay un güey acá, hay un güey acá, lo voy a marcar. Va en una bolita de vidrio, ten cuidado. No te voy a aplicar la del killer. Porque, ya sabes, pinche peleta de tumba de uno. Aquí no hay nada. nada interesante. Aquí hay en el mapa una cajita. Ahí está. La marqué nada más para que sepamos dónde va a aparecer. Abre eso, abre eso. Me subí. ¡Ah, perro! Pinche suerte que traes, mamón. Aquí hay cadáveres. Aquí hay, aquí hay, hay, hay uno. en la madre. ¿Fuiste tú? Sí, fui yo. A ver si se... Ah, mira, aquí está el topo. Buena, 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 buena. Está solo, ¿eh? Hay otro team, hay otro team. Retírate, retírate, retírate. Retírate, viejo, retírate. Yo te cubro. No, no agarres una armadura, quieres levantarte, aguanta. Si te alcanzo a levantar, si te alcanzo a levantar. Ni siquiera saben que estamos aquí, güey. Deja que se maten entre ellos. Primera armadura, primera armadura, viejo, primera armadura, yo te cubro, yo te cubro. Primera armadura. Diosos, a huevos, soy médico, cabrón. No, no como los de Lins. Hay un mapache aquí, cuidado. Acá está la zorrita. ¡Epa! Alta el vato, ahí. Oiga, ya va, 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 ¡Cuidado! ¡Espera nada! ¡Eh! ¡Ah! ¡Me tumbó! ¡Me tumbó! ¡Me tumbó! ¡Ah! ¡Viejos! ¡Te mataron con el arco! Por poco me pongo la cinta. ¡Sabe quitear más chingos! ¡Sabe quitear más chingo el vato! ¡Ah! Bien, está bien, no pasa nada, güey, sí. ¡Ah! Había dos que nos estaban atacando en sándwich. ¡Deja todo el sándwich, güey! Había una banana tirada y me resbaló y me mató. Me la aplicó, güey, me la aplicó, güey. Sí se la rifó el vato, sí se la rifó. Platanitos, güey. Todos alterados ahí. ¡Oh! ¿A quién le disparó? Yo le estaba disparando y que se moviera. Mira que no hay pedo. Yo le estaba disparando, alizorrique. Ah, no, ¿era el mapache, no? Sí, era el mapache. Probablemente nos toquen la misma partida porque la otra ya nomás quedan como tres vivos. Aquí está, aquí está su reto, mero. ¿A este le estábamos disparando? Sí, era de los que estaba ahí. ¡Hay un pinche mosquito que me quiere pico! ¡Ese pinche mosquito castroso espagoso! En fin, oye, y nada que ver con el, con el Animal Royale, güey. ¿Qué pedo con, qué pedo con los mamones del Roblox, güey, que, que sacaron los, que sacaron las canciones y el, el, y la animación de Sky, güey. ¿Qué mamones van a la verga? ¿Se sacaron de qué? ¿Las canciones? O sea, ¿esa cosa como la radio o qué? Eh, ya sabes, la, 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 la morrita profanada, güey, esa. Ah, ya. Te quitaron tu, tu bailecito kawaii, se supone que te lo van a reembolsar, para que lo cheques. Ah, bueno, es mal. Ok, ya iba a hacer una queja. Pero, pues, qué mamón, güey, la neta, son mamadas, ni que, ni que la morrita jugara, ni que la morrita jugara Roblox, no mames. ¿A ti? ¿Te compras ese baile? Eh, no. La neta, no. Ah. Mira que, ya las quitaron. Qué mamones, güey. Mira que yo casi ni las jugaba, tampoco, es como que, meh. Sí, la neta, la neta, güey, o sea, meh. Las que más se juegan, en ese, en ese pichijo de Roblox, güey, son las de Touhou, las de memes, y, las que están a la moda, como las del, las del Triki, Witty, y las de Sarvente, güey. No sé por qué, son los que más se juegan. Es muy raro, es muy raro, que toque canciones así, de repente. La que yo no juego, solo es de, la que están, como, que tienen remix, y todo eso, porque, porque, ah, las vestides, sí, creo que. Mira, nos vamos a tirar hasta el, hasta el final, guacha donde lo marqué, pero nos vamos a venir por todo el agua, eh, nos vamos a venir por todo el agua, y vamos a caer hasta acá. O sea, no nos vamos a tirar por aquí, sí, no nos vamos a tirar por aquí, porque nos van a ver todos, güey, nos vamos a, que cuando lleguemos a este punto, nos vamos a tirar por el agua, y vamos a caer en la playa. Es suficiente vuelo para que lleguemos. Pero, en fin, nomás, te explico el, el, el tramo, sí, te explico el tramo. Sí, porque la gente se va a tirar donde caiga, güey, o sea, nos tiramos en tres, dos, uno, tírate. Vente en el agua, vente en el agua, no te, no te tires a la tierra, que no te vean, güey. Igual si caes en el agua, te teletransporta al, te teletransporta a la playa. No sé si sabías. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Uy, escopeta azul, es del gabacho. Ahí hay ermitas, por si quieres agarrar, no, no necesitan la graña. Agarra lo que puedas y fuga porque aquí ya notamos que hay gente aquí ya. No, deja tú que hay gente, no, hay gente, nadie se vino para acá. Probablemente van a venir los botsitos a buscarnos, pero, no, me refiero a que lo hagas rápido porque los bots nos van a buscar y muy probablemente deberías haber notado que el círculo está junto a nosotros. O sea, el de veneno, o sea, el de veneno aparece a un lado de nosotros. Es que el círculo de para sobrevivir está muy lejos, güey. Así que, rapideto. ¿Cómo vas con las misiones semanales? Ni las has hecho, ¿no? Ni las diarias. ¿Qué te importa a ti? Tú eres feliz. Bueno, ahí me parece que hago las misiones. Minimo, aventate las misiones diarias, güey. Mira que no es tan difícil, mira que no es tan difícil las misiones diarias. Es irse a la zona del hielo y ponerte a patinar en el hielo, o sea, está súper complicado, Patio, qué pedo. Era donde estábamos, en el castillo, allá, güey. Vámonos ya, vámonos ya. Fuga. Fuga porque ya viene el círculo y no quiero no quiero pleitos con el círculo vicioso. Voy a marcar la granja, nomás para que no me moleste el pichi puntito. Hay una cajita, ándale. Si la viste, mendigo. Tienes un ojo para lutear. Uy, M16 dorada, pa. Bueno, no dorada, sino con skin. Te entiendes. A ver, del gabacho. Mira una corno chivo azul. Si la ocupa, si no, chivo de madre. Vamos. ¡Corre! ¡Corre! Sabe dónde vivimos. ¡Corre! Una metralletita. Aquí vamos a encontrar gente ya. Prepárate. ¡Ah, güey, entre! ¡Ah, me tumbó! Este güey traía los... traía los lentes comprados, ¿eh? Ese del... del hipnosis. Esos que cuestan dinero premium. Esa hora que me cambié de... me cambié rápido de chaleco. Pero no me hicieron nada. O sea... La técnica del cambiazo, Sí, la técnica del cambiazo. La gracia es que no me dijeron. ¡Oh, no! Ahí viene el... ¡Qué mamá! No me dejaron curarme, güey. O sea, todavía ni terminaba de recuperarme de la otra pelea y... Te vas a morir. Te vas a morir. Esos vatos traen... Yo pensaba que esos... Yo pensaba que esos... Yo pensaba que esos vatos me dieron a cojo. No, pura madre. Se miraba que venían por nosotros de huevo. O sea, se miraba que venían. Estaban buscando jugadores. Pero o sea, no mames, apenas me estaba recuperando de la otra pelea, güey, y llegaron a matarme. Fue como que putos. Me agarraron todo lastimadito. ¿De dónde van a... habrán venido de sus? De abajo, ¿no? De seguro. Dice el R.I.P. que quiere unirse a la reta, dice. ¿Salimos? No, ahorita que venga el K.I.P. para hacer los cuatro en squads. Aunque el R.I.P. no se va a poder unir porque si se mete en el chat de voz, le va a dar un lagazo de muertos y pues, Dios sabe. A empezar. A ver. Mira, este... Aquí vamos a caer en la vieja confiable. Una dice fache. Deja tú, no puso sexo. ¿Qué pedo? El Goku, güey. ¡Sexo! ¿Qué pedo con los... con los videos memes que andan pasando, pinche locos? Calérense a la verga, güey. También locos, ustedes. Pinche Discord. Los llenaron de... de chifosta, la bestia. Un montón. Eh, que... ¿What? Oh, uno se hizo una triple. A la madre, si es cierto, güey. El vato se aventó una triple con la pelota. A ver, llora. Híjole con esa hay que acudir. Mira, ahí hay un... Ahí, ahí, mira. Mira, mira la... Ahí, ahí. Tú puedes, tú puedes. Mata a este pendejo, mátalo, mátalo. Sin miedo, sin miedo. Mata, déjate, déjate, Rigo. Sí, sí, sí. Es que esta pinche arma es para envenenar, tío, que vale para pura madre. No. No es para pelear, es tan pinche chingadera. ¿De frente o no? Muere. No, dale, tú puedes. Lo maté. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, sana, sana, colita rana, sana, sana, colita rana, apa. Con veneno, apa, con veneno, lo maté. Pinche arma fea esta, güey. Es que es de soporte, no. No es para que te le avientes de frente a la gente, güey, la neta. Y luego no vamos a poder ni lootear a gusto porque pues no hay nada, bueno, me la voy a robar lo que el vato traía. Aquí hay una escopeta, me la voy a robar, matanga. Aquí una metralletita normalita, si la ocupas, si no, pues no. ¿Dónde andas tú? Creo que si la ocupo, ando buscando hongos y todo eso. ¿Hongos? La misión semanal. Aquí no se busca hongos, güey, en este... Aquí adentro. No, no se busca hongos en esta ubicación, güey, los hongos están en otra ubicación. Vamos para allá, si quieres. No, si había hongos aquí. Fuga, 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 fuga. Pero aparecen bien poquitos a lo que me refiero, güey. Hay que meternos al círculo, fuga. Púrate, pencharada. Ven, vámonos, para acá. Ahí está, a ver, vamos a... Algo chilo, algo chilo, algo chilo. Uy, este es el que quería. Es el que quería. Uy, agarré. Aquí hay hongos. ¿Qué es esto? Una cuerno de chivo. Aquí hay una escopeta si la ocupas. Te voy a dejar las balas. Ahí está, mira. Vaya, toma. Uy, es el cabacho, gracias. Ya tengo cuerno de chivo, ya tengo... Ya tengo veneno, ya, ya puedo... Ya puedo soportear y pelear. Aquí hay una cajita abajo, vamos a ver qué es. Ábrele sin miedo, viejo. Nah. Ya las balas. Bruh. Voy a ocupar balas de rifle. Ahorita voy a conseguir las. No tengo balas para la cuerno de chivo y no quiero quedarme sin balas en media pelea ahorita. Vente, vámonos. Pinche cosa esta, anda. El cable de los audífonos. Aquí un rifle. Ese rifle está muy malo. Está muy mal, eh. Sí es muy malo ese rifle. El daño que hace no es tan bueno, la neta, no es tan bueno. Pero lo que quisieron hacer, güey, se entiende, güey. Quisieron meter otro rifle porque solamente había uno. Ah, no, vas a ver uno, ¿no? Sí, güey, el rifle sniper. Ya sabes, el que siempre sale morado, ese. Yo diría, pues, que pongo un rifle de que te haga rápido, de competencia, pero ya está como la revólver o otro. Ay, aquí hay un zorrito, eh, aquí hay un zorrito. Aguas, no te voy a atropellar, tira un... ¿Qué anda? Anda merodeando. Déjala, 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 déjala. No quiere pelear. Nosotros sí, pero no quiere pelear ella. Quiere hacer tiempo nomás para... para que sí. No haga ruido, güey. ya la vi. Ya la vi, está acá. Está acá, está acá, está acá. Lo que quiere es el... Oh, mira, mira, aquí está morado. Uy, ya me di seis. Si quieres el sniper, si no, pues, está muy feo el sniper, no me gusta casi. Pero quiebra armadura y un disparo. Cubre la cajita. Ya estaba haciendo... Cubre la cajita, cubre la cajita, sí. Epa, escucho rifle, ¿estás bien? Sí, estoy yendo acá. Traigo un puño de granadas a la bestia. Me voy a poner bien explosivo. ¡Granato! 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 ¿Dónde andan, güey? Quedan algunos, ¿eh? ¡Granato! 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 ¡Hasta para atrás! ¡Hasta para atrás! ¡Uy, mendigo, casi te mueres. Repara, 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 repara. ¡Granato! 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 Es un pinche topo o algo así. ¡Ahí vienen otros dos, ahí vienen otros chingamas, ahí estamos rodeados. ¡No! ¡Viejo! Se está poniendo la cinta, güey. ¡Ah! ¡Lo maté por mendigo! ¡Nomás pinche mosco! ¡No lo maté, güey! ¡Pinche mosco feo! ¡Ah! ¡Quizá otra vez! ¡Y no lo maté, güey! ¡A mí se me hace que me está pasando por enfrente, nomás para torearme, güey. ¡Distracción, distracción! ¡Venlos, venlos, venlos, venlos! ¡Pelea de... ¡Pelea de voluntad, güey! Invita al R.I.P. ¿El R.I.P.? ¡Uy! ¿Al R.I.P.? No, se muere. Dijiste que se iba a un... Dijiste que se iba a un mismo. ¡Ajá! Déjame, pregunto que sí, qué rollo con el R.I.P. ¡Ah, güey! ¡A ver! ¡Qué malo! ¡Qué mala suerte no encontré un chaleco, güey! ¡Ah, si ya me avisan! ¡Ya estamos jugando! ¡Ya estamos jugando! ¡Ya voy a poner! ¡Qué mala suerte no encontré un chaleco mejor! ¡Nomás encontré una de nivel 1! ¡Abre el juego para invitarte! ¿Tengo al R.I.P. y al otro güey en Steam? ¡Según yo sí! ¡Déjame buscarlo! ¡A ver! ¡Aquí está el Quique! ¡Y! ¿Cómo se llama el R.I.P.? ¡Eh! No, no lo tengo en Steam. ¿Yo tampoco? ¡Chinte, guas! ¡Le voy a preguntar! ¡Aguanta! ¡Le voy a preguntar! ¡Eh! Re, ¿cómo te llamas en Steam? ¡Le voy a poner! No sé si voy a hacer las misiones de Diary porque es de Franco Tirador y Bomba Fen... Fe, fe, fe... ¿Qué estáis diciendo? Sí, la de la... Yo es el que estoy intentando hacer, esa güey, la de las bombas de humo. Está complicadito porque, ya sabes, te pega una vez y luego se quitan, o sea, no es como que se queda. ¡Ya me tienes agregado! ¡Sí, pero ¿cómo te llamas? Que es un nuevo complicado. Yo ya sé que te tengo agregado, pero ¿cómo te llamas, güey? El Quique ya se unió. A ver... Es que tengo un chingo de gente aquí metida, que los que nunca hablo, a la verga, lo voy a empezar a eliminar. Oh, ok. Esta va a ser difícil. Se llama baja en menos de 10 segundos a través de aterrizar. ¿Qué? Pero en Steam tengo rigga mi YouTube porque perdí la otra cuenta. ¡Mtamadre! Déjalo agrego, entonces. A ver, voy a agregar el rig. Ahí está el Quique. Aguanta, déjalo, busco. El YouTube es porque perdí mi otra cuenta. Déjame... Al otro güey. Lo voy a buscar aquí. A ver, agregar amigos. Todo porque el pinche güey no se quedó con su cuenta. Riff Games, México, ya lo encontré. Sois amigos, dice. Ah, cabrón, entonces, ¿por qué chingando? No, deja de agregar. Dice que ya es mi amigo. ¿What? A ver, déjalo, busco. A ver... Ariel, Quique, Loco, Payopolo, Piven, Piney, Salem, Priscila, Taken Cooper, Chillan, King, Ashdemon, Kebo, El Dropo, El Porgas, F1, Hayden, Kevin, Kinney, Snoop, Bombastic, Cientist, Music, Vircilla, Snowy, Vanessa, White Knight, Logic, Jocho y... No, no me sale, güey. Dale, qué raro. A ver, le voy a abrir la chingada. A lo mejor... A lo mejor está aquí tomando... A lo mejor como que... A ver, le voy a dar click a todos mis amigos aquí desde la plataforma del... Qué chingados a la verga. Neta, ¿por qué no me deja? No, madre, no me invitan, ¿no? ¿Cómo pasó? Bueno, pues mientras invita a Quique... Para que se una y se prepare... No, no me... ¿Cómo se llama el... ¿Cómo se llama el... El RIP? ¿Qué no lo tengo agregado? ¿Qué pedo? Lo voy a buscar. Amigos. RIP... Última conexión, hace tres semanas, dice. Está desconectado y yo buscándolo aquí. ¿Cómo chingados lo voy a encontrar? RIP... Estás desconectado. Está desconectado. Venga. Ocupamos que... Es un line para poderte invitarlo. Ajá, Simón. Se está descargando. Muntamadre. Bueno, pues vamos a esperar a que el otro venga y ahorita... Y ahorita vemos qué rollo. Arre. Bueno, vamos a invitar al que pedo con el Ariel... Con su vestido de caucau. Bueno, vamos a ver. No... Marquizá... Gracias.